Hola mis favoritos, bienvenidos una vez más a mi canal, bueno, y como vieron en el título de video de hoy vamos a estar hablando del ácido glicólico, así que señores, sin más tiración, vamos a empezar. Bueno, y como les dije al principio de esta serie, donde vamos a hablar de todos los ácidos, bueno, pues hoy le toca el turno al famoso ácido glicólico. Vamos a hablar hoy de qué es el ácido glicólico, de dónde sale, cuáles son los beneficios y el modo de usarlo, así que vamos a empezar. Bueno, realmente el ácido glicólico proviene de productos naturales o de frutas, por ejemplo, como la uva, la manzana, la naranja y la caña de azúcar. De todos los ácidos que hay, es el ácido que menos peso molecular tiene, por ende, es el que es más fácil de penetrar en tu piel y llegar a las capas mucho más profundas, cosa que se agradece. Y otra cosa es que es un ácido que es apto para todo tipo de pieles. Entre los beneficios del ácido glicólico podemos decir que es un gran exfoliante. ¿Y esto por qué? Porque él retira todas las células muertas de nuestra piel de forma suave, nada de agresividad y sin perjudicarla. El ácido glicólico también es muy bueno, o está presente en los peeling, porque este lo que va a hacer es a suavizar y acelerar la regeneración de nuestra piel. Entonces, eso es bastante bueno. Entonces, con esto caemos en otro de los beneficios que es que va a ayudar a eliminar las manchas de nuestra piel. El ácido glicólico realmente hace desaparecer todas las manchas que quedan en nuestra piel a causa del sol o por embarazo, ya que este lo que va a hacer es aclarar las capas superiores de nuestra piel. Y bueno, por ende, lo que vamos a obtener es un tono, un tónico, un tono como más unificado. Y bueno, digamos que uniforme y perfecto. Otro de los beneficios es que reactiva la producción de proteínas en nuestra piel. Ustedes saben que con los años va menguando la cantidad de proteínas que tenemos en nuestra piel, las cuales nos dan firmeza y flexibilidad. Pues bueno, con los años lamentablemente se van perdiendo. Entonces, el ácido glicólico, digamos que lo que hace es como reactivar la producción de estas proteínas. Bueno, básicamente son el colágeno y la elastina. Y por supuesto, con esto lo que vamos a obtener es un rostro muchísimo más joven y muchísimo más saludable. Aparte de que también el colágeno te va a ayudar con lo que es el tema de las arrugas y también a minimizar la apariencia de los poros. Debido a su gran poder regenerante, pues el ácido glicólico es perfecto pues para ayudarnos con lo que son las estrías y también a mejorar su apariencia. Y señores, eso es como 20 puntos para el ácido glicólico. Y también debido a este poder regenerante que tiene, pues es perfecto para ayudar a las personas que tienen pieles grasas. ¿Por qué? Porque el ácido glicólico va a ayudar a eliminar lo que es el sebo o la grasa de la cara. Y también va a ayudar con lo que va a controlar lo que son las, el acné o las espinillas en el rostro. Pero aparte de eso, bueno, si ya tú pasaste por ese proceso, la esprilla y tienes marquitas, pues el poder regenerante del ácido glicólico pues te va a ayudar a ir eliminando poco a poco lo que son las marcas del acné y digamos que las cicatrices que puedas tener en tu rostro a causa de. Y bueno, ya como último beneficio también les cuento que el ácido glicólico ayuda con lo que son los puntos negros. A que no nos salgan tanto esos odiosos puntos negros. Y bueno, por supuesto, como ya les dije, a minimizar la apariencia de los poros. Realmente cuando tú usas productos que tienen ácido glicólico, si estos contienen una mínima cantidad del mismo, realmente lo que te va a aportar es como una pequeña o ligera exfoliación. Y los productos que tienen alta concentración de ácido glicólico, estos productos son los que se utilizan pues para los problemas de pigmentación, para las arrugas y bueno, también para el asunto del acné y las cicatrices y las manchas que puedas tener. Entonces, luego de esta pequeña explicación, ustedes se preguntarán, bueno, entonces, ¿cómo puedo usar o cuándo puedo usar el ácido glicólico? Realmente buscando en internet y viendo diferentes opiniones, llegué a la conclusión de que la gente recomienda. Y bueno, yo también lo veo bastante lógico que el ácido glicólico se empiece a usar como de a poquito. O sea, tú ve probando poco a poco cómo lo va recibiendo tu piel porque quizás es muy fuerte o la concentración que pueda tener el producto es muy fuerte para tu piel y lo que pueda resultar es que te irrite la piel y te la maltrate un poco. Entonces, es bueno que vayas probando poquito a poco en pequeñas zonas a ver cómo te va, a ver cómo reacciona tu piel. Y bueno, ya de ahí en adelante, si tú ves que tu piel la recibe bien, pues se recomienda que sea usado de dos a tres veces por semana, no más de ahí. Otra cosa que también es importante, realmente se recomienda que los productos con ácido glicólico sean aplicados de noche, ¿verdad? ¿Para qué? Bueno, aparte de que para que trabajen toda la noche, pues tampoco estás expuesta a los rayos solares. Pero si te lo aplicas en el día, es importante que luego de aplicártelo te apliques un muy buen protector solar. Es importante, señores, ¿por qué? Porque como el ácido glicólico elimina las células muertas de la superficie de tu piel, los ácidos disminuyen la protección natural de la barrera lipídica. Por supuesto, nuestra piel queda como bastante expuesta a los daños externos. Entonces, es por eso que es importante que si tú lo aplicas en la mañana, ponte protector solar porque si no, se te puede dañar bastante la piel. Y otra cosa que les voy a decir, hay que tener cuidado. No podemos estar mezclando como este, el ácido glicólico con el ácido hialurónico o con otros ácidos. O sea, tenemos que tener cuidado con estas mezclas de ácidos. ¿Por qué? Porque tu piel puede verse bastante afectada. Y bueno, cosa que no les dije, el ácido glicólico o los productos que te vayas a poner, se deben poner ya luego de que tú tengas tu piel como muy limpiecita. También, señores, la primera vez que uno se pone ácido glicólico, pues digamos que tu piel se puede pelar, ¿verdad? Porque la exfoliación, lo que va a hacer es eso, ir eliminando las células muertas que tenemos en el mismo. Y también puede ser que sientas como algún picor, escosor o también digamos que una zona como alcalentita. O sea, yo sí, cuando usé la primera vez este serum de la línea de Pharmacy, la Honeymoon Glow, sí, yo recuerdo que sentí algunas zonas calentitas, recuerdo que sentí algún pinchacito que otro, pero digamos que eso es normal porque el ácido está trabajando en su piel. Pero, señores, vuelvo y les repito, ojo a la hora de ponérselo, tienes que saber si tu piel lo va a recibir bien, si vas a empezar a ponértelo poquito a poco y protección solar, aunque solamente te lo pongas en la noche, en la mañana no, protección solar. Porque recuerda que si te lo pones en la noche, el producto está trabajando sobre tu piel y si te lo pones en la mañana, pues el producto también está trabajando sobre tu piel. Así que protección solar para evitar las consecuencias. Así que nada, hasta aquí el video de hoy. Cuéntame qué te pareció, dime si te gustó. Si no te gustó, cuéntame si te parece bastante informativo, si sabías algo del ácido glicólico o solamente lo habías escuchado por allí y no tenías ni idea de qué era. Manitas arriba si les gustó este video. Recuerda, señores, también compartir este video. ¿Para qué? Pues para que aparte de que nuestra familia siga creciendo, pues también digamos que para ir impartiendo los conocimientos que vamos aquí adquiriendo. Y yo, como siempre, en la cajita de información les voy a dejar todos los links de interés a todas mis redes sociales. Y recuerde que si usted se ha suscrito, ¿qué es lo que tiene que hacer? En el botoncito rojo, el que está ahí abajo, usted le da click y se suscribe. También al lado es una campanita. ¿Y para qué esa campanita? Pues para que cada vez que haya un video nuevo en el canal, les llegue la notificación. Y como siempre les digo, usted y yo nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.